Rostos hermosuras Aisareu, achatareu, aichare del fin Rostos hermosuras Bambale, 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 bambale Rostos hermosuras Bambale, 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 bambale Rostos hermosos Ay, 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 mamá, no soy yo Aún así te quedo solito Ay, 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 mamá, no soy yo Aún así te quedo solito Señorito 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 Ay, 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 Amén Yis Pasto Let's get it the child Ay, 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 ay Ay, ay, ay Soy aña Huatiqui, no hay no chachusta, soy aña Huatiqui. Bueno, es vieja y huachan, vieja y con las casas. Bueno, es vieja y huachan, vieja y con las casas. Palomita y delgacita, ¿y por qué lloras tanto? Mira acá. Palomita y delgacita, ¿y por qué lloras tanto? Llorarás, sufrirás, cuando yo me vaya. 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 No, 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 no. Baila. Muevanse chicas, muévanse. 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 Muevanse chicas, muévanse chicas. 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 ¡Gracias!